Buenas chicos, si os gusta este tipo de contenido, un like, suscripción o comentario ayuda muchísimo. Dicho esto y para terminar con la promo, hago directos en Twitch normalmente, ¿vale? Ahí es donde suelo hacer la mayor parte del contenido y allí es donde me podéis ver de manera habitual. Abajo tenéis los links de las redes sociales. Suelo hacer sorteos, cada 100 followers entre los seguidores hago sorteos. Para los suscriptores todos los meses regalo juegos de Oculus. Así que si estáis interesados tanto en mi contenido como en sorteos, pasaros por ahí que ya os digo que os va a gustar. Ahora sí, pasamos con el vídeo. Os voy a explicar cómo jugar al Life for Death 2 en VR. Luego vamos a jugar un ratillo y a ver qué impresiones nos deja. A ver, es un mod un poquito... Tiene control de movimiento, ¿vale? Pero digamos que está en una fase bastante beta y no es algo... Yo qué sé. Lo más espectacular es estar dentro. Y luego, bueno, con el mando a punta, ¿sabes? O sea, que está bien. Luego ya se controla con los botones. Así que vamos a ver qué tal verse. Pues la resolución todavía no se puede modificar como es debido. Y se ve bastante dientes de sierra. Aún así ya te digo que está muy guay verte dentro. Venga. Sí, vamos ya. Vamos al lío. Ojo, ¿eh? ¡Ah! ¡Su madre, quita! Ya os digo que aunque... Aunque se ven muchos dientes de sierra, porque se ven bastantes ahora mismo... ¡Esperad, esperad! ¡Uf! ¡Es una witch! ¡Las luces! ¿Dónde? Apaga la... ¿Dónde hay una witch? ¿Dónde hay una witch? La impresión de... Como siempre, de estar en VR... Es bastante superior a la que te puede dar... Simplemente por verlo en el monitor. Pero bastante más. Y los brazos y tal se manejan bien. O sea... En ese sentido va guay. O sea, ya sí que escucho la witch. Ya sí que la escucho. Y... ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Me cago en Dios! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué locura! ¡Pero qué locura es esta! ¡Fuera! ¿Tú te la llevas también? Y allí hay más gente. ¡Muere! ¿Dónde hay un boomer? ¿Dónde hay un boomer? ¡Ojo! ¡Pum! ¡A tu casa, crack! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Fuera! ¡Te salva la vida! ¡Te salva la vida, amigo! ¿Y esto? ¡Vaya calcetines! ¡Lo tienes lleno de mierda! ¡Vaya tela! Como podéis ver, si yo me muevo el brazo para adelante... ...como que se sale de las texturas. Por lo que está hecho para mejorar el control. Porque los brazos son fijos al arma. Se dispara con una sola mano. Pero ya os digo que el manejo... ¿Qué es eso, tío? ¡Qué asco! ¡Me cago en la leche! Está un poquito de... ...de cosa, la verdad. A mí en su... ¡Hostia! ¡Fuera, fuera, fuera! A mí en su momento... ...en su momento me daba miedo este juego. En su momento me daba bastante miedo. Y ahora en VR no es que me dé miedo, pero... ...sí que da susto ciertos... ...ciertas cosas que no te esperas. Porque, claro... ...te aparecen en la cara... ...y te mete un... Ahí está la witch. ¡Uf! ¡Su puta madre! Cuidado, chavales. La witch... ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Se ha despertado! ¡Tumad por culo la witch! ¡Ah! ¡Un liquidum! ¡No! ¿Ves? Esto se pone en tercera persona. Cuando te coge un bicho... ...se pone como en tercera persona. Un puto liquidum de esos asquerosos, chaval. Recarga el arma. Recargamos el arma. Vamos para abajo. ¡Bueno, señor! Que te vas a morir, tú. ¿Te va a dar algo, muchacho? ¿Ya estás bien? ¡Dios! ¡Chaval! Vale. Vale, vale. Cuidado. ¡Hostias! Nos están curando, nos están curando. Lo de la vida y eso, no sé exactamente. Porque no tengo hood visible. No hay como hood visible. Por lo tanto, la vida y eso no sé cómo... ...cómo se ve. La verdad es que, joder. Impresiona un poquito. ¿Para qué nos vamos a engañar? Uf, chaval. De mareo y tal, para mí me va. Para mí me va fino. O sea, no noto nada raro. Uf. Pero como que va suave, ¿sabes? ¿Ves? Hay ciertas fallas en las texturas, obviamente. Y el tema que digo de... Mira, sobre todo a fondo. Se ven... Pues eso, muchos picos de sierra. Se ven mucho... Si te acercas, como que se disimula bastante más. Pero desde lejos se notan bastante. Uf. Dios. Ahora, venga, venga. La virgen. Y aquí terminaríamos la misión. ¡Ojo! ¿Vienen más o qué? Vámonos, vámonos. Acabo de salvar la vida, crack. Cuidado. Uf. Se me han agatado las balas. Mira, como... Os voy a enseñar... ¿Ves? No tiene física de... Pero... Si yo me acerco y pulso... Katana, Katana. Katana. Dios. Corre, 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 corre. Uf. Chaval. Librada de boomer. Quiero una metralleta, tío. ¿Por qué no hay metralletas? Bueno, acá. Vamos a coger la UCI ahora. Vamos a coger la UCI por probar. Venga. O vamos a ir ahora con... Con la UCI, ¿ok? O sea... Si apuntas así... Con una mano... La verdad es que... Apunta bien. ¿Vale? Por aquí salimos. Y... Y a matar, bichos. Podemos apagar y encender la linterna. Voy a probar a apuntar así. ¡Hostias! El bicho. Es muy ácido, es muy ácido. Pero bueno, aún así... Apuntando así desde la cadera... Más o menos sabes por dónde van las balas. Con este juego que no es muy de puntería. ¡Hostias! Cuidado. Voy a tomar por culo, hombre. Detrás de ti, imbécil. Lo que sí que... Obviamente es un juego muy rápido. Como para ser VR. Pero te puedes hacer al... ¡Ojo! Ese mueve muy rápido. Vale. Un boomer. Cuidado un boomer. A tomar por culo. Con las tripas. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Hostias! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Por aquí, por aquí. ¡Hostias! ¿Y esta metralleta? ¡Hostias! Vamos a cogerla. ¡Hola! ¡Hola, chaval! Pedazo de metralleta. ¡Madre! ¡Cómo revienta! ¡Ah! Pero en cachitos, ¿eh? La virgen. Venid, venid. ¡Ah, chaval! ¡Qué barbaridad! ¡Madre tus chaval! ¡Ah! ¡Se me corrieron en la cara! ¡Mierda! Más armas. ¡Hostias! ¿Sniper? ¿A ver la sniper? Va, claro. Esto es muy complicado. Esto sí que es más complicado. Quiero esta. Y la katana también es Dios. ¡Argando! Se parten en pedacitos. ¡Hostias! ¡Muere, perro! ¡Déjame! ¡Hostia! Vibra toda la pantalla, chaval. ¡Wow! He gastado todas las balas. He gastado todas las balas y le he matado. Se lía. ¡Corre! 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 ¡Toma! ¡Muele! ¡Quitad del medio, cabrones! ¡Fuera! ¡Miren por detrás también! ¡Puta madre! ¡Tira para abajo! ¡Tira para abajo, cabrón! ¡Boomer! 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 ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué puta barbaridad! ¡Madre, el amor hermoso! Bueno, un Hunter ahora. ¡Virgen Santa, tú! ¡Muere, Hunter! ¡Hostias! ¡La madre! ¡A tomar percú! Vamos por aquí, ¿no? Tenemos que salir por aquí. ¡Uf! ¡Hostias! ¡Escopeta gorda! Un rifle M16. Voy a coger el rifle. Esto es lo que quería. Esto es lo que yo quería. A ver, si apunto así. Sí. Va, chaval. Es una locura. ¡Ah! ¡Ah! Allí hay más. ¡Boomer! Cuidado, cuidado, cuidado. Bill, cuidado. Vámonos, vámonos. Ya está, ya terminamos aquí. Terminamos aquí, chavales. Venga, va. Entra para adentro, entra para adentro. ¡Bolotearia adentro! Dale. A tomar percúro. Vale. Y ahora carga. Y ya puedes entrar a la siguiente zona desde aquí. Debería cargar. Eso sí, es un poco desagradable la vista aquí. Se te junta como dos imágenes. La calle del juego. Vale. Y ya estaríamos otra vez para jugar. Así que... Primero que todo. Aquí tenemos el mod de Left 4 Dead. Que está en una página de GitHub. Lo malo, que no se puede jugar online. Es solo contra bot. Y bueno, las limitaciones que puede tener el Serum Mod. No se puede modificar. Por ahora, creo que no se puede poner una resolución mayor a tu pantalla. Aunque se puede trucar, creo. Y además, hay algunos shaders que no funcionan bien. Bueno, ciertas cositas. Que también tienes que manejar desde el monitor. Que no puedes hacer desde las propias gafas. Para empezar a jugar primero tienes que hacerlo desde el monitor. Pero bueno, quitando eso, que es una fase muy temprana también del mod. Así que mira, empezamos. Primero, descargarnos el mod. Tú le das aquí. Te descargas el zip. Y una vez descargado, lo tendremos aquí. Que sería esto. Esto sería el mod. ¿Vale? Que meteríamos en el archivo del juego. En Steam, claro. Este sería el archivo del juego al cual accederíamos así. Os enseño. Aquí tenemos el Left 4 Dead 2. Daríamos clic secundario. Propiedades. En archivos locales. Daríamos a explorar. Y nos abriría directamente la carpeta. Si no queremos buscarla. ¿Vale? Y aquí tendríamos las dos carpetas. Y lo único que tendríamos que hacer es copiar estos tres archivos. Copiar. Y pegar aquí. ¿Vale? O arrastrarlos. Como queráis. ¿Vale? Y ya estaría. No habría nada más que hacer respecto a lo del mod. De la carpeta descargada. ¿Vale? Pero ahora sí que tendríamos que hacer otra cosa. Que es copiar esto de aquí. Todos estos parámetros los tendríamos que copiar. Y en el propio Steam. Darle a propiedades. Y en general. En la parte de abajo de parámetros de lanzamiento tendríamos que pegarlo. Pegar todo aquí. Solo pegarlo. Se puede cerrar y ya está. Sin problema. ¿Vale? Y nada más. De primeras nada más. Ahora se podría dar a jugar. Se abriría el juego normal. No sería en VR. De primeras. Ahora es que tengo las gafas apagadas y me ha salido el error ese. Tendría que encender las gafas para que detectara que estamos en VR. Y nos abriera el menú. ¿Vale? Y como digo. Una vez tenéis las gafas encendidas conectadas al ordenador. Le dais. Simplemente a jugar. Y haber puesto todos los parámetros y tal. Os voy a decir. Cuáles son. Digamos las. Te sale esto. No se puede jugar por internet. Como he dicho. Para eso se pone el parámetro. Si no te banean. Y demás movidas. ¿Vale? Se jugaría en campaña. Pero bueno. Primero os voy a explicar las opciones que se ponen. Daríamos a opciones. De vídeo. Y configuración avanzada. ¿Vale? Aquí. Lo que recomiendan de primeras es. Resolución. La máxima que dé tu monitor. Yo tengo. Un monitor 2K. Por lo tanto. Esa es la resolución máxima que me deja. ¿Ok? El nivel de granulado. Esto. Cero. Se baja. Suavizado máximo posible. Vertical. Sinencia vertical. Desactivada. Detalles de las sombras. Todo alto. Si no te fuese bien. A ver. Esto es un juego que seguramente demande mucho. Porque no está preparado para jugar en VR. Y probablemente te vaya mal. Yo tengo una 3080. Entonces bueno. Siempre tiro a lo alto. Todo alto. Esto. Recomiendan ponerlo bajo. Y el renderizado multinúcleo desactivado. ¿Vale? Y así es como lo tengo ahora mismo. Es. Digamos. La primera configuración de gráficos que recomiendan. No he podido enredar tampoco muchísimo más. Así que. Le daríamos a campaña. ¿Vale? Partida solo. Y aquí elegiríamos la campaña. Tendríamos alta médica. Apartamentos. Ah. Venga. Empezamos desde el principio total. ¿Ok? Iniciaríamos la partida. ¿Vale? Y una vez. Se inicia la partida. Tendríamos que pulsar. F6. O. El botón A del mando. ¿Vale? Y nos cambiaría. La pantalla. A VR. Porque si no. Nos. Se vería. El monitor. Como lo estáis viendo ahora el monitor. Ahora. ¿Vale? Ahora. Bueno. Parece que va bien. ¿Vale? Con el stick izquierdo. Presionándolo. Reiniciamos el campo de visión. ¿Vale? Mira. Como podéis ver. Espero que lo podéis ver. ¿Listos para la juerga? Está en castellano. Claro. Aquí están los. Aquí están los tíos. Con las copetillas. ¿Yo quién soy? Yo soy la otra chica. Creo. Vale. Botiquín. Se acerca. La mano la mueve sola. Y con el botón se cogerían las cosas. ¿Vale? Aquí coge las armas. Pusa botón. Ojo. Cogemos katana. ¿Vale? ¿Podemos coger katana? ¿Sí? Ojo. Mira. Chú. Chú. Metes con la katana. Katanaso. Katanaso para ti. Katanaso para mí. La cosa es que tú, cuando vas a atacar, no le puedes dar. ¿Vale? Tienes que dar el gatillo izquierdo. Con el gatillo izquierdo das. Para golpear. O sea, yo lo doy con el gatillo izquierdo y golpeo. Lo que viene a ser el caneo. Vamos. Si yo hago así, pues no sirve de nada. Tengo que dar aquí para el caneo. Y el gatillo derecho mete el espadazo. Porque yo puedo hacer así, pero no les hago daño a los enemigos. ¿Vale? Y luego, las armas se mueven con el stick derecho. Todas las armas que tenemos se mueven con el stick derecho. Escopeta. Se recarga. Con el botón gatillo lateral. Y pues dispara. Y nada más. Te puedes agachar también del gatillo pequeño. Y enciendes la... Bueno, y saltas de la A, claro. Saltas del botón. Te puedes subir a los sitios. Del clic derecho el stick, enciendes la... La linterna. Y ya está. Y ahora... Abrir agujeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!